Recordarás que llegó a la quinta, sexta fecha. Con las lesiones. Claro, difícil integrarse a un equipo. ¡Ati está el Brujo! ¡Le pega! ¡Gol! Urel Antuna a los 20 minutos, esta vez no amagó. ¡Ahora sí un fierrazo la manda a guardar! ¡Tenemos partido 1-1! Pero lo interesante de todo esto es la recepción. Él queda de espaldas hacia el arco. Gira, la recepciona muy bien y saca un disparo potentísimo que nada pudo hacer Calender. Se le doblan las manos.